El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida un lugar especial No soy yo el que te hace soñar con la luz Y ver en la luz gotas de cristal No soy yo ese a quien tú le dices mi huevo Yo soy solo un perro que te hace saltar Y que buscas cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Cueño de ti, dueño de qué, dueño de la paz Y darle aquí a setembre tu bien será Cueño de la paz Y de reflejo de la luna Solo baila agua Cueño de la paz Cueño de la paz No soy yo el que siempre comparte tu vida Tus penas y risas Y tu realidad No soy yo El que pasa las noches en venas Cuando la tristeza Perturba tu hogar No soy yo Ese bien tú le dices mi huevo Yo soy solo un perro Que tú me haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Cueño de ti, dueño de qué, dueño de la paz Y darle aquí a setembre tu bien será Cueño de la paz Que no ha dado nunca un solo paso en paz Y ha sentido ganas de volver atrás Que no ha estado al dote de un abismo blanco A tu no puedes soltar ¿Quién va a pecar a ser libre de pecar? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se desperta? O ganas de encontrar sin querer dudar Cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tantas veces he tenido que sufrir 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 ¿Quién no ha visto hojas en el tronco rojo, salvándome el sol y el sol? Yo también, conservé mis ilusiones, aún a punto de tenerme en ti. Esperando para llegar, tienes dos mejores, de pagar la comprensión por vivir. Tengo derecho a ser feliz, tienes derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. ¡Aquí! 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 Si quiero meterse dentro de la música ya que está Hay algo que no cuesta, nadie tiene que esperar Para no perder nada, para perder el sentido Y para olvidar conmigo las cosas que se van Para llamar en la puerta, donde tienen alegría Quiero que todos creen, pronto nos van a comprar ¡Aquí! Xemi 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 X suis Xemi ¡Gracias! 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 Muchas gracias a Jeff Miami porque me prueba hasta aquí ¡Gracias! A todos los ojos, a todos los niños ¡Gracias!